Estados Unidos se enfrenta a una ola de crímenes mexicanos en su frontera que se esparce rápidamente por el país secuestro tráfico de personas drogas y armas para enfrentar esta guerra contra los mafiosos están los mejores departamentos de policía del país son policías dedicados a llevar a los coyotes ante la justicia en este episodio hay un Dodge Dakota azul dando la vuelta una redada para atrapar a un peligroso sospechoso de tráfico bien hagámoslo es una redada la persecución a un grupo de inmigrantes por más de 19 mil kilómetros desde casa y un agente enfrenta el final equivocado con un arma mortal Albuquerque la ciudad más grande de Nuevo México se encuentra a 418 kilómetros de la frontera hogar de importantes caminos y autopistas que van a cada dirección la ciudad es el paso para que las drogas entren a Estados Unidos desde México todos los días el agente de la DEA, Eduardo Chávez combate los cárteles mexicanos en una pelea para ponerle fin al terrible efecto que tienen las drogas en su comunidad acompáñenme en mi recorrido por unos días vean lo que nosotros vemos a diario no solo en cuanto a los traficantes de drogas o los drogadictos sino a lo que es sacar a un bebé de dos años de una casa porque los padres han sido arrestados o porque viven en malas condiciones ya que su estado mental los hace incapaces de cuidar de sus hijos debido al abuso que sufren en sus familias camina en mis zapatos por unos días y te garantizo que tendrás una perspectiva diferente hoy Chávez comanda un equipo de agentes encubiertos en una redada llamada compra falsa es una misión peligrosa para atrapar a un sospechoso de tráfico de cocaína haremos un operativo de compra falsa compraremos 28 gramos de cocaína se trata de un hombre hispano de 1.77 metros y 81 kilos charlie hizo contacto con el sospechoso al parecer todo está bien no sabemos de dónde viene así que tenemos que obtener una descripción del vehículo antes de que llegue para poder identificarlo el plan es sacarlo de su auto y hacer que entre al de charlie para hacer la transacción debemos vigilar la zona porque podrían aparecer personas no identificadas lleven escopetas y asegúrense de llevar su equipo nos haremos cargo llevo más de 11 años haciendo esto siempre existe cierto grado de miedo a lo desconocido quién podría aparecerse, quién podría dispararnos llegas ahí pensando en todas las posibles amenazas y aunque no sucedan al menos estás preparado rezamos una oración para que el señor haga su voluntad y estamos listos Rudy, hola, habla Eduardo de la DEA escuchen, son las 5.10, tenemos una operación de compra falsa al noreste de la ciudad solo quería saber si ya tenía una unidad disponible Chávez pide refuerzos a la policía local el traficante puede estar armado y Chávez no querrá que algún inocente quede atrapado en la balacera ¿Cómo está? bien, esto es lo que sucede haremos una operación de compra falsa necesitamos de su presencia para que nos ayuden si ocurre algo crítico, si hay disparos o hay heridos dependeremos de ustedes para tener atención médica inmediata ¿quiere que esperemos aquí? sí, te daré un radio podrías colocarte en una buena posición ya hicimos el contacto, dice que está en camino gracias, te veremos en un rato el agente encubierto o Charlie, quien esté en el auto rojo de enfrente lidera al equipo a un estacionamiento donde realizará la operación acaba de estacionarse justamente al oeste de esos cobertizos una vez ahí Chávez hace una revisión rápida en busca de cualquier complicación potencial al no ver algo se dirige a su posición el equipo está en alerta máxima esperando a que llegue el sospechoso es esencial que no los vean para que todo quede claro la señal para movernos será decir es una redada tres veces es una redada, es una redada, es una redada tres veces ¿de acuerdo? hay un Dodge Dakota Azul dando la vuelta parece que es él tiene una calcomanía verde es una camioneta Chevy de cabina extendida el plan del equipo se viene abajo inmediatamente el sospechoso se niega a salir de su vehículo forzando a Charlie a comprar la cocaína en el auto del sospechoso ahora la situación está fuera de su control sí enterado estará dando vueltas por un rato así que tendremos que esperar necesitamos empezar a acercarnos temiendo que el sospechoso escape en cualquier momento Chávez entre en acción hagámoslo es una redada una redada una redada ya que acabó la compra ordena al equipo moverse antes de que el sospechoso pueda escapar no, ahora no lo haces, manió órale no, ahora no lo haces, manió no traes armas ni nada así nada había bolsas de cocaína y un fajo de dinero en sus bolsillos ve por una bolsa para evidencia y unos guantes hay más cocaína en el suelo en situaciones así no sabes que ocurrirá tuvimos el problema de que se rehusó a salir del auto y uno de los riesgos más grandes es que arranque y atropelle todo lo que se le interponga pero pudimos atraparlo rápidamente antes de que pudiera hacer eso la experiencia de Chávez asegura que tal vez tenga más cocaína escondida en su casa hay una razón para ir a tu casa, va a haber más polvo el equipo se dirige a la casa con la esperanza de confiscarla antes de que se la lleven o la destruyen el sospechoso le dice a los agentes que su hijo está en casa los agentes buscan la cocaína en cada habitación pero salieron con las manos vacías no hay nada clandestino, es solo una casa común el sospechoso está bajo custodia y la operación de hoy fue un éxito pero la reacción del chico perturbó demasiado a Chávez si la policía llegara a mi casa a los 16 años y arrestaran a mi padre por tráfico de drogas estaría muy asustado pero el chico reaccionó diferente como si supiera que tarde o temprano llegaríamos si, es muy triste McAllen se ubica al sur de Texas justo en la frontera con México solo el río Bravo separa los dos países una sección de 85 kilómetros de este río es protegida por el Departamento de Seguridad Nacional y por la Estación de Protección Fronteriza de McAllen el supervisor Homer Garza comanda un equipo de 50 agentes fronterizos están al frente en una guerra contra los bien armados cárteles mexicanos 22 básicamente en el arsenal tenemos los M4 los FM303 y también los UMP40 todos los agentes están certificados para usar armas comunes nunca se sabe cuándo se requerirán recientemente ha habido agentes atacados les tiran piedras les disparan los mismos coyotes no quieren ser atrapados porque saben que si lo son y alguien del grupo los acusa de ser traficantes o guías saben que tendrán que pasar tiempo en la cárcel es muy peligroso le han disparado a muchos agentes por eso tenemos que proteger a los nuestros y a los ciudadanos americanos allá afuera este es el factor intimidante cualquier persona del mundo sin importar quien sea conoce este sonido con él el sujeto cooperará miles de inmigrantes ilegales intentan cruzar la frontera en Texas desde México todos los días trabajando para la estación de Texas McAllen el supervisor de la patrulla fronteriza Homer Garza debe detenerlos el río es la frontera entre México y Estados Unidos nos ayuda a tener ese río es como una barrera natural ellos podrían estar ahí y no podríamos hacer nada hasta que ellos intenten entrar aun cuando vemos las balsas o los botes en el lado sur esa es su propiedad privada no podemos llegar ahí a confiscar o a destruir algunos de ellos cruzan cargas tres o cuatro veces al día ganan un buen dinero cruzando a los indocumentados en México puedes trabajar una semana y tal vez solo ganas a lo mucho 50 o 60 dólares a la semana la persona que los cruza gana 500 dólares por cada persona le va muy bien si cruza al menos 10 ganará mucho dinero el helicóptero de la fuerza aérea conocido como Omaha encontró un bote que al parecer regresa a México tras dejar una cantidad desconocida de productos ilegales en el país en el río la unidad actúa a toda velocidad para interceptar la balsa usada por los traficantes usualmente tenemos a alguien vigilando las 24 horas para que vea cuantos botes entran y salen de vez en cuando nos lanzan piedras o la gente comienza a gritarnos no les gusta la patrulla fronteriza intentarán lo que sea para detenernos voy en camino a donde se encuentra Omaha uno de los agentes que está en la frontera llamó pudo observar a un par de ellos y al parecer venían desde China para los traficantes es aún mejor traer a alguien de China les pagan 30 mil dólares para venir al país técnicamente tienen un contrato hasta que les pagan y hasta entonces les pertenecen estos inmigrantes pasan momentos difíciles para intentar entrar a Estados Unidos el río Bravo solo mide un kilómetro en algunas partes dándole a los agentes poco tiempo para aprender a los ilegales en sus balsas sí, llegamos a tierra y el guía intentaba regresar al sur en cuanto llegamos la balsa estaba aquí el tipo se dirigió al norte hacia la maleza casi lo atrapamos Garza y su equipo enfrentan ahora una carrera contra el tiempo antes de que los ilegales desaparezcan ¿encontraron alguna señal? encontramos rastros por aquí pero no hay nada allá abajo acabo de revisar no hay ningún rastro un grupo se fue hacia ese lado desafortunadamente como lo dije antes podrían entrar por aquí incapaces de encontrar a los ilegales por tierra y agua su última esperanza es encontrarlos por cielo enterado, enterado intentaremos atraparlos encontrados los ilegales se separan para evitar la captura la carrera empieza y los agentes no están dispuestos a perder ¿hablan inglés? ¿chinos? ¿china? ¿son de china? la mayoría de las veces la gente de china no accede a darnos información los otros agentes dicen que tienen a 6 y aquí hay 2 son 8 deben ser unos 10 o 15 así que aún faltan algunos uno de los perros está ahí intentando encontrar a los demás caminemos por allá y vayamos hacia donde se localice el otro grupo así empezaremos a reunirlos tras una minuciosa búsqueda en los alrededores los agentes arrestaron a 10 de los ilegales que cruzaron el río ¿tienen cuchillos? ¿pistolas? ¿armas? ¿están listos? váyanse normalmente hay un grupo de 5 o 6 chinos pero generalmente son mexicanos o gente de Guatemala y Honduras en este caso todos son ciudadanos chinos lo que significa que los traficantes iban a ganar mucho dinero por cruzar a estas personas durante el interrogatorio los 10 ciudadanos chinos pidieron asilo en Estados Unidos y sus casos quedaron pendientes de vuelta a los cuarteles de la DEA en Albuquerque el agente Eduardo Chávez procesa la cocaína confiscada en la operación de compra falsa hecha por su equipo encubierto el día de hoy como puedes ver hay cerca de 300 gramos era lo que queríamos comprar hoy y cuando lo arrestamos estaba en sus bolsillos ya viste como están empacadas para su venta de hecho nos dijo que vendería estas en unos 20 o 25 dólares cada una el sospechoso es un inmigrante ilegal que lleva viviendo aquí más de 16 años está esperando su sentencia y corre el riesgo de que lo deporten cuando lo liberen esta cocaína no es de Albuquerque no fue cultivada aquí ni tampoco fue procesada aquí es importada desde miles de kilómetros y seguramente viene de centro y Sudamérica estas bolsas de 20 dólares significan una ganancia para los cárteles no creo que la gente se dé cuenta que está envenenando a la comunidad con esto en Estados Unidos la DEA confisca un estimado de 3 mil millones de dólares en cocaína cada año de los cuales unos 6 y medio millones de dólares provienen de operaciones de redadas hechas por la oficina de la DEA en Albuquerque Ajo, Arizona a 40 kilómetros de la frontera con México casi 18 mil kilómetros cuadrados de montañas y desierto son vigilados por la patrulla fronteriza de la estación de Ajo es uno de los corredores más usados por el narcotráfico y cada año se confisca marihuana avaluada en 300 millones de dólares el supervisor Shannon McCormick sabe que esta batalla podría no tener fin esto es como el moderno salvaje oeste es uno de los últimos lugares en la frontera que los cárteles siguen peleando no se saldrán con la suya recientemente hicieron un importante descubrimiento tras una persecución en el desierto hallaron unos rifles de asalto de alta velocidad seguramente abandonados por miembros de cárteles que escaparon hacia México obtuvimos estas en el sur son dos AK-47 a esta le pusieron una buena mira es una locura también está el rifle 308 con una mira muy poderosa esto se hace aún más preocupante es solo otro recordatorio de lo que nos estamos enfrentando y el uso de las miras es algo nuevo pueden alcanzarte y darte desde una distancia muy lejana por eso hay que rodearse de agentes dispuestos y bien entrenados hay que pensar como la mafia cuando hay una situación arriesgada como esta hacemos esas grandes tácticas y ganamos las batallas ellos solo buscan más así que hay que estar listos los cárteles pelean por mantener sus rutas de tráfico de marihuana en la frontera el agente rey johnson se encarga de la evidencia que la patrulla fronteriza ha obtenido de los traficantes aquí tenemos todos los narcóticos confiscados son como unos tres metros hasta el fondo del contenedor diría que son cinco días de trabajo aquí hemos confiscado mucha marihuana aquí y en la estación de ajo estos paquetes se quedan aquí hasta que la dea los recoge si son abandonados no se hace nada más si no son abandonados se quedan aquí hasta que la corte necesite la evidencia estos paquetes suelen pesar unos 20 kilos más o menos los hacen envolviéndolos en sábanas y los cargan como si fueran mochilas aquellos que cargan estos paquetes son pagados por la organización criminal cruzan aquí en grupos de cinco personas hemos visto a 90 personas llevar paquetes de este tamaño en un vehículo se pueden transportar 900 kilos de marihuana con un valor de un millón y medio de dólares como pueden ver aquí tenemos más de dos millones de dólares en marihuana así afectamos a la organización criminal muñoz era el siguiente supervisor de servicio en su rutina diaria McCormick organiza a su equipo de 45 hombres y les recuerda de los peligros extremos que están enfrentando dados los recientes decomisos sabemos que tienen escopetas y armaduras de calidad es fácil confiarse han pasado unos días y nada ha sucedido pero repentinamente podríamos volver a la acción así que traten de estar preparados después de haber encontrado un contrabando de armas el nivel de peligro se ha incrementado para los agentes en la patrulla fronteriza de la estación de ajo el agente Shannon McCormick vigila una parte remota de su jurisdicción donde los narcotraficantes se esconden en lo alto de las montañas y vigilan los movimientos de la patrulla fronteriza estamos yendo a lugares a los que normalmente no vamos hay traficantes por todo el lugar podríamos toparnos con que ellos estén alertas y listos para trabajar o podrían estar dormidos tal vez no haya nadie en casa tendremos que esperar han llegado McCormick se une con Daniel O'Keefe un agente fronterizo desde hace dos años y medio es un gran trabajo de verdad que más podría pedir vienes a jugar la versión adulta de las escondidas no puedo imaginarme algo mejor que esto La naturaleza que rodea el monte Ajo a ocho kilómetros de la frontera es el lugar perfecto para que los traficantes espíen a los agentes fronterizos desde el lugar del aterrizaje McCormick y O'Keefe deben escalar cientos de metros hacia la cima con el ardiente calor del desierto empezaremos a vigilar las montañas aquí vamos andan en la búsqueda de traficantes y están seguros de que están armados y dispuestos a disparar aquí empezamos a ver un rastro de basura a los 30 minutos después de haber caminado un kilómetro encontraron las primeras señales de vida tienen latas de comida mira lo que pueden ver desde aquí por eso están arriba lo ven todo cada vez que te bajas de la camioneta debes pensar que está siendo observado porque así lo es se trata de gente que se le está acabando el espacio y en este punto querrán dar pelea por lo que les queda por eso hay que prepararse el terreno rocoso provee cientos de escondites para los traficantes pero McCormick y O'Keefe son rastreadores entrenados que saben cuándo se van acercando a su presa esto parece una lata de fruta como pueden ver todo está en español ¿ves lo fresca que es la tierra? nosotros no pasamos por aquí íbamos por el camino puedes ver que siempre vienen por aquí parece que van hacia abajo tal vez en esa dirección en dos horas de búsqueda no encontraron nada pero estas misiones son esenciales para acabar con la llegada de drogas a Estados Unidos es como buscar una aguja en un pajar y es algo que hemos hecho varias veces y estoy impresionado con la cantidad de basura es lo único que nos da una buena pista nos dice que esta área es bastante usada y tenemos que seguirlos presionando a 1700 kilómetros al este de Ajo se encuentra el río Grande City al sur de Texas con una población de 13.500 está junto al río Bravo y cada día las mulas cruzan desde México los 90 metros de agua que divide a Estados Unidos y México en balsas con toneladas de marihuana 160 kilómetros que forman parte del río son vigilados por la policía fronteriza del río Grande City los agentes Lupe Villarreal y Juan Coca inspeccionan el lado estadounidense para detener a los narcotraficantes técnicamente somos un equipo de dos personas mi compañero Lupe y yo caminamos por el trayecto del río intentando ver qué áreas son activas si ve algo que yo no vi me llama y viceversa uno de nosotros siempre está pendiente del río los traficantes tienen lugares por todo el río para enviar su carga de drogas este es uno de los lugares más activos en el lado mexicano desde ahí desembarcan no tiene césped solo es un gran rastro de ahí vienen a este lugar y se preparan llevan sus cargas y suben dentro del vehículo los agentes saben qué hacer encontrar un trayecto activo ocultarse y esperar a que las mulas hagan su movimiento una vez encontrado estaremos un mínimo de 7 horas por aquí no importa si hay 40 grados o estamos bajo cero se necesita tener disciplina soy veterano de 3 combates cuando serví 5 años en la milicia desarrollé paciencia y mi disciplina legalmente sus manos están atadas el río es la frontera y no pueden cruzarlo para arrestar a las mulas deben atraparlos en suelo americano el río es tan cercano que es fácil atraparlos en cuanto sales de tu escondite y aseguras los paquetes ellos ya estarán en el agua es un juego y tienes que jugarlo hay que atraparlos el responsable de respaldar al equipo en el río es el supervisor David Mabon si los traficantes pasan a Villarreal y a Coca llevarán la droga en vehículos hacia el norte yo soy la última línea defensiva si ellos no pudieron encargarse de algo tengo que estar ahí muy rápido pero si es posible la regla de oro es que deben atraparlos en el río de vuelta al río Villarreal descubre actividad en el lado mexicano hay una balsa que tal vez cruce si seguramente cruzarán están cargando la balsa pude ver a unas seis personas subirse se ven altos porque van sentados sobre los paquetes los traficantes al otro lado del río observan cada movimiento Villarreal debe llegar a donde desembarcará la balsa sin ser visto tendremos que correr directamente al otro muro para que no nos vean la cacería comienza los agentes los agentes fronterizos Lupe Villarreal y Juan Coca se encuentran vigilando el área del río Bravo desde hace cinco horas su jefe el supervisor David Maybone los ayuda desde la autopista enviamos a uno de nuestros equipos al río hace unas horas si empezaron a haber actividad encontrarán una manera de acercarse lo más posible para evitar que descarguen Villarreal encontró una balsa con traficantes dirigiéndose a Estados Unidos como hay traficantes armados en el lado mexicano tiene que llegar al lugar de desembarque sin ser detectado antes de que lleven la droga a un auto y desaparezca en el camino ve a los traficantes viniendo desde el río van al norte sobre Eagle al norte sobre Eagle Villarreal llegó tarde el auto que esperaba las drogas ya se ha ido van sobre la 83 ahora mismo no todo está perdido un poco de la marihuana fue abandonada a un lado del camino con las drogas aseguradas Coca va tras las mulas que intentan escapar a México los perdió por unos segundos las mulas lograron llegar al agua y están lejos del alcance legal de los agentes si lo ves del río hasta este lugar donde salimos solo son unos 90 metros así de cerca así de rápido así de astuto logran mover los narcóticos Villarreal se comunica con los agentes que persiguieron al auto que escapó había un sujeto había un sujeto en la camioneta cuando lo impacté arrancó y no vi si iba cargado o no pero tengo dos aquí enterado adiós tienen el vehículo el lado sur para asegurarse de que no estemos en el área. En total, se decomisaron 70 kilos de marihuana, valuados en 128 mil dólares. La persistencia es clave. Todos los días están ahí. Esperemos que se pongan a pensar que la próxima vez que crean que cruzarán sus drogas con impunidad, deben saber que hay personas observándolos. Mientras tanto, en la frontera Arizona-México, el equipo del agente Shannon McCormick extendió su búsqueda después de haber descubierto unos poderosos rifles de asalto en el desierto. McCormick presionó a unos coyotes que trabajan directamente para los cárteles en Estados Unidos y reveló que tres hombres se ocultan en las colinas. Bajo la oscuridad, el equipo se prepara para hacer un ataque sorpresa. Tenemos a tres en la montaña e intentaremos quitarlos de ahí. Estoy seguro de que los perseguiremos en la frontera. La ayuda aérea es vital para hallar a los traficantes dentro de la oscuridad del desierto. La sala de control en los cuarteles de Ajo es otra arma en el arsenal de la patrulla que se fronterizan. Contando con cámaras ocultas, operadas por el agente Paul Martínez, pueden saber la localización de los traficantes. Tengo reacciones en el radar debido a este grupo de tres. Los tengo en video, por si quieren atraparlos. Estamos por llegar y una vez ahí escalaremos sin usar luces. Hay dos agentes en las colinas y observan a tres sujetos. Ellos se encuentran bajo un gran árbol palo verde. Pueden ver las señales de tres personas. Lo cierto es que en verdad no sabes a lo que te enfrentas. Es una frase común, pero hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. El supervisor de la patrulla fronteriza, Shannon McCormick, y su equipo están cazando a tres traficantes sospechosos de dirigir operaciones de contrabando a ocho kilómetros de la frontera a Estados Unidos-México. Así estamos bien de volumen, pero en cuanto nos acerquemos tendremos que ser muy silenciosos. El elemento sorpresa es esencial para los 20 agentes que buscan en la oscuridad. Es una de las situaciones más peligrosas para ellos. Un coyote armado que esté en peligro tiende a reaccionar como un animal salvaje atacado. Todos los agentes dicen que aún ven los cuerpos. Tenemos que movernos rápido, pero callados. Veremos a los agentes en su posición. Luego subiremos y escalaremos ahí para intentar atraparlos. McCormick se encuentra con los dos agentes que han seguido el rastro de los traficantes. Nos quedaremos en la oscuridad y cuando salgan encenderemos las luces. Ya ha armado el equipo, McCormick se dirige a donde se ocultan los sospechosos. A su llegada, McCormick ve un movimiento repentino en la maleza. Tengo al sujeto y la AK-47. Haz que vengan los refuerzos. Tengo al sujeto y el AK. Envíen refuerzos de inmediato. Hey Shannon, just to affirm, you're at 10-15 with one and you've got the AK-47 up top. Hey, we got two. The AK was in his hands when I came in on him. And all we got is one weapon so far. But all we got is three bodies total. One runner, two in custody. 8-7-3, I'm relaying from TAC-1 with the Alpha-6. We just popped three subjects on top of this ridge. They are 10-15 times two. We've got one runner there. Alpha-6 is requesting some backup out there ASAP. He's got another weapon. Another weapon. This is not a good day. This is not a good day. Una vez hubo uno que tenía un rifle escondido en las ramas, por eso sigo revisando El que tuviera dos no me asustó Sé que es un momento estresante, pero debe seguir conmigo Bien Esto es lo que haremos, voy a esposar a este tipo Te juro, si mueves, te juro, chavo ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Ok, ahorita no es su tiempo Bueno, bro, you know what, sabes qué Ahorita no siento muy mal para ti Porque en la verdad, bro Trataste de tomar mi vida, ¿me entiendes eso? Dormido no Te vi, trataste de agarrar a p*** de arma Whatever, dude Al principio pensé que era una AK-47, pero se ve más como una UCI o un MP No nos escucharon venir o habrían hecho algo Esa es la razón por la que vinimos a oscuras, sin linternas Porque si lo hubieran querido, le dispararían a las luces Este fue un mal día Los agentes persiguen al último traficante, que escapa hacia la frontera de México La policía montada viene en camino al igual que los vehículos Lo tienen rodeado en el lado sur para que no intente escapar hacia allá Cubrimos la autopista en este lado y así no podrá cruzar por aquí Esperemos que con la ayuda aérea que está en el lugar logremos atraparlo Los traficantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza Después, dos resultaron culpables de entrar ilegalmente a Estados Unidos Y están sentenciados a 30 días en prisión antes de ser deportados de vuelta a México El traficante encontrado con las armas salió culpable por entrar al país con un arma de fuego Y espera su sentencia Cuando sales, tienes que saber que cualquier día puede ser bueno Es una caja de Pandora Nunca sabes lo que sucederá ahora Y siempre piensas que no podría ser peor de lo que acaba de suceder Triunfas a la siguiente semana ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver!